Los niños se escuchan mucho, los niños se escuchan más, me han tocado unas experiencias con los niños, maravillosas, maravillosas, con mucha recepción, con mucho entendimiento, con mucha capacidad de querer saber más de su tierra. Uno de los regalos más bonitos de la vida, de los más bonitos por sobre todas las cosas, se llama la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de espíritu, la libertad de tu cuerpo, la libertad de tu propia filosofía y esa libertad lleva a algo más grande todavía y yo pienso que por ella debe uno trabajar y luchar fuertemente consigo mismo por llegar a una libertad total, a una libertad plena, no un libertinaje, la libertad tiene un orden, un orden, no ser libre a lo tonto, sino tiene un orden con muchos valores, la libertad da eso porque da respeto, da entendimiento, te invita a ayudar porque eres libre y te da la libertad también para trabajar en lo que tú quieras, en lo que tú busques. Si quieres ir a la luna, debes conseguir los medios para ir a la luna, si quieres ir al monte más alto, debes conseguir los medios para ir al monte más alto y si quieres ayudar al hermano, tienes que conseguir todos los medios para ayudarle al hermano porque eres libre. ya están más cerca.